...una vigencia absoluta. Mi unidad básica de análisis son los testimonios de las víctimas y la propia reflexión sobre la capacidad y la sensibilidad de la escucha. La evaluación sobre la práctica producida son las crónicas vertidas a partir de ese escucha y de esos testimonios. Y el marco teórico de abordaje es un curso de disciplinas y perspectivas un tanto ajenas al análisis netamente con el caso de la... lo que llamo un odillaje teórico. Es un trabajo que se cierra sobre sí mismo, su decisión completa de legar su paso por los juicios. Ya en la primera instancia como miembro del equipo del blog de los organismos de derechos humanos, y luego también como trabajador de Radio Nacional y de otros medios locales a los que colaboró, sus producciones periodísticas en la cobertura de esos juicios lo transformaron en un ícono de un tipo de periodismo ético y político que trascendió nuestras fronteras y nos mostró a quienes están a su lado que su horizonte era ancho, hacia el futuro de la patria grande y hacia el pasado de la reconstrucción de la memoria. Entre sus producciones hay temas de todas las épocas. Los juicios por delitos de deshonoridad, los enunciados de Mendoza, la Escuela de Comunicación Colectiva, los organismos de derechos humanos, la violencia institucional, la endocina, los cohetas malditos, la política local de las primeras décadas de nuestro siglo, la bolivia de Evo hasta el golpe de años en 2019, donde fue el jefe y editor de prensa rural y colaborador de programas en Radio Comunidad. Nos dejó una obra enorme, valiosa, apasionada, sin fisuras, dolorosa y ardiente, que combina literatura y periodismo, poesía, relatos, testimonios, crónicas, ensayos, entrevistas. Fue la primera víctima del golpe de estado en Bolivia, con ceremonia, verdad y justicia. La muestra se puede visitar en las mañanas, desde las 9 hasta las 21 horas, de lunes a viernes, y el día miércoles 30 de marzo se presenta Carolina Simón con estampas, y el miércoles 6 de abril a las 18 horas se presenta Yelén Bonellis con serigrafía para Sebastián Moro. ¿Cuándo quieres? ¿Te cuento? Sí, de la actividad. Hoy, 22 de marzo, 18 horas, en el Hall de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se da por inaugurada la primera muestra Arte y Memoria para Sebastián Moro, una obra, una muestra que compone 35 obras de artistas mendocinos que nos han acompañado en todo este proceso, en la búsqueda de verdad, memoria y justicia por Sebastián Moro. Desde la campaña internacional Justicia por Sebastián Moro, agradecemos infinitamente a cada uno de los artistas que componen esta muestra. Los voy a nombrar porque merece hacerlo. Agustina García, Alicia Mota, Andrés Casiani, Andrés Bersi, Andrés Yugani, Andrés Rocha, Ana Bessins, Azele Molleri, Bernardo Rodríguez, Brantrali, Bruno Pucusa, Carolina Simón, Catinga, Cristina Pérez, Darío Pegamanfredi, Ernesto Guerrero, Flor Quebueda, Jimena Morales, Luz y Bertina, Lucía Coronado, Mariana Baizán, Mariano Mari, Mariposa Posa, Martín Victoria, Paulita Parker, Mauco Sosa, Mesta, Ramiro Maroa, Sabina Murano Moro, Sergio Geli, Estelis Fernández y Teque. Agradecemos profundamente a Eva Rodríguez, directora de carrera, por abrirnos las puertas de la facultad para llevar a cabo este encuentro artístico. Gracias a todo el personal de la facultad y al compañero Nazareno Bravo por recordarnos desde el primer día que la memoria se construye a diario y que es necesario aprender a delegar tareas. Hola, yo soy Ayelen Bonelli, soy amiga de Melody, de Penny, de CEO. Bueno, no sé, no sé cómo traducirlo en realidad, lo que siento. Es emocionante poder hacer algo, memoria, con lo que más me gusta hacer, que es arte, y colaborar con la causa. Bueno, eso. Sí, yo lo que me acuerdo es el contexto, o sea, estar por un lado discutiendo en las redes si esto era un golpe o no era un golpe, y a la vez tener un compañero tan cercano que se dan la noticia de que era una víctima directa del golpe. Y un poco de impotencia y... Bueno, la convocatoria vino un poco a hacer, a entrar en esas dos discusiones, como a demostrar que era un golpe y además visibilizarlo. Yo soy Carolina Semar, artista visual, estoy participando de esta exposición homenaje al Seba Moro. Para mí es muy emocionante formar parte de esta lucha a través de imágenes y de obra, que es a lo que me dedico, y como sacar ese potencial que tiene la obra plástica para decir cosas. Miércoles que viene voy a estar haciendo una actividad abierta a todo público, unas estampas y ciertos procedimientos del grabado para compartir con los asistentes, y van a circular las estampas que hice para el Seba Moro, así que quedan todos invitados. Para abrazarte otra vez, para abrazarte otra vez, y otra vez, y otra vez, para abrazarte otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Gracias. 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 Gracias.